Sí, lo siento a nivel personal como un tremendo honor, pero quiero enfatizar que también es un honor colectivo a toda la generación de feministas en NASA que empezamos a trabajar en los años 70. En el desarrollo de un proyecto político y académico que combinaba las dos cosas y que involucró mucho trabajo colectivo. El mío precisamente era siempre trabajo en colaboración con Magdalena León, una socióloga colombiana, donde estábamos trabajando a todos los niveles, en el sentido académico, de tratar de influir en la academia, tanto norteamericana como la de América Latina, como también los niveles políticos, de movimientos sociales y las bases, el trabajo con la mujer rural y el nivel de políticas de gobierno, buscando alternativas más equitativas y justas para las mujeres rurales de América Latina. Entonces, es un reconocimiento a toda esa trayectoria, que no es una trayectoria individual, pero creo que de una generación que trató de cambiar el mundo. ¿Por qué no es un proyecto de interacción global? My book is about Brazil's international insertion and how Brazil is looking to open up space in the global system so that it can pursue its own foreign policy priorities. So the general idea in the book is not that Brazil is trying to overturn the existing system, but rather that it's trying to create some space so that it can pursue the developmental priorities, which Brazil has, but which countries like the United States or countries of Western Europe might not. La idea es que no es que Brasil está tratando de cambiar sus prioridades internacionales o que Brasil está tratando de cambiar cómo funciona el sistema internacional. Brasil hace mucho dinero con el sistema económico y el sistema económico. Pero como el sistema está diseñado, países como Brasil, Chile y Argentina, que tienen que privilegiar el desarrollo sobre la acumulación, no siempre tienen espacio para seguir lo que quieren, tienen espacio para seguir lo que necesitan. Así que lo que Brasil intenta hacer con su política es abrir espacio para que pueda hacer esto. Esto significa cosas como expandir el negocio en Sudamérica, incrementar las ventas de inversiones con África, y buscar formas de ejecutar los procesos de seguridad que pueden ser manejados dentro del Sud o dentro de Sudamérica o dentro del Atlántico, sin tener que involucrar un país como España, Estados Unidos, Europa o Reino Unido.